Entro en el eterno e infinito huerto De misterios mi espíritu en unidad Con el Padre Celestial Mi cuerpo en unidad con la Madre Terrenal Mi corazón en armonía Con mis hermanos, los hijos de la creación Dedicando mi espíritu Mi cuerpo y mi corazón Al sagrado amor Amén Amén Entro en el eterno e infinito huerto De misterios mi espíritu en unidad Con el Padre Celestial Mi cuerpo en unidad con la Madre Terrenal Mi corazón en armonía Con mis hermanos, los hijos de la creación Dedicando mi espíritu Mi cuerpo y mi corazón Al sagrado amor Entro en el eterno e infinito huerto De misterios mi espíritu en unidad Con el Padre Celestial Mi cuerpo en unidad con la Madre Terrenal Mi corazón en armonía Con mis hermanos en unidad con la Madre Terrenal Con mis hermanos, los hijos de la creación Con mis hermanos, los hijos de la creación Meditando mi espíritu Meditando mi espíritu Al sagrado amor Al sagrado amor Entro en el eterno e infinito huerto De misterios mi espíritu en unidad Con el Padre Celestial Mi cuerpo en unidad con la Madre Terrenal Mi corazón en unidad con la Madre Terrenal los hijos de la creación dedicando mi espíritu mi cuerpo y mi corazón al sagrado amor al sagrado amor al sagrado amor al sagrado amor al sagrado amor